El cóndor de los Andes despertó Con la luz de un feliz amanecer Sus alas lentamente desplegó Y bajó al río azul para beber Tras él la tierra se cubrió Debedor, de amor y paz Tras él la rama floreció Y el sol brotó En el Tridal En el Tridal El cóndor de los Andes descendió Al llegar a un feliz amanecer El cielo al ver su marcha sollozó Y volcó su llanto gris cuando se fue Tras él la tierra se cubrió Debedor, de amor y paz Tras él la rama floreció Y el sol brotó En el Tridal En el Tridal En el Tridal Gracias por ver el video.